Un saludo de parte de la famosa Gilbertona que voy a estar en la Catrina de Obregón, Sonora. Ahí los voy a esperar la famosa Gilbertona y que vayan, allá los espero en Ciudad Obregón. El 29 de junio voy a estar en Obregón, el 29 de junio voy a estar en Ciudad Obregón. De parte mía ya los espero a todos los alrededores. Yo allá en la casa le pedí la escalera a la armida y compuse toditito el techo de arriba. ¿Cuándo? Para el lado de allá. ¿Cuándo? Ayer. Me subí arriba, no, no, mira. Le dije, dime cuando vaya a arreglar el techo para ir a ver la lámina, para cambiar las láminas. No, 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 ya la arreglé yo. ¿No le gusta que le sienten nada? No, es que no, es que no se puede así. Si dejaras que uno hiciera las cosas, se hacen bien hechas. No, pero ¿para qué quiero? ¿Para qué quiero? ¿Para qué quiero arreglar la casa? ¿Ah? ¿Qué te dijo? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Qué te dijo? ¿Por qué no lo vas a hacer? ¿Qué te hace? ¿Estás casado? ¿Ándale? Miras qué bocones son estos hijos de su chingada madre. El otro más chico, el que sigue del güerito, me dice, se baja el show y dice, tengo una mondona, mientras tú le dije, tienes panocha, eres foto. No, dice, tengo una mondona, me dice el plebe, se llama Esga. No, milagro que no están aquí, son muy metiches. No ha venido nadie para acá, ellos nomás. Sí. ¿Ahora cómo baten la mezcla, era Silberto? Sí, antes se lo hicieron sin graben, pura pala. Mira. ¿Cómo la venden de ahí? Sí, acá. Cántalo. Cántalo. Ahí hay, ahí hay, ahí hay sabrita güey, refresco y coca y cubos ahí. ¿La quieres regresar? ¿Quieres una coca? No. ¿No le he destruido una coca ahorita? No, pero no quieres. ¿No quieres coca? No, no, no. Ahí es tu rutun, tu, no quieres coca. Ah, fue. Ah, como te digo. Yo ya tengo la maleta hecha. No más son dos días. Viernes y sábado. Sí. Sí. Es este, los mochis mañana y Obregón pasado mañana. ¿Cómo que pasado mañana? Pues pasado mañana. Ah, mañana es 28 y 29. Sí. Pinche ignorante, no sabe que es mañana y pasado mañana. Y ayer y antier. Mira, esto, esto, como me decía mi bicho, él me decía, me voy a morir, Gilbert. No es el primero ni el último que te vas a morir, le dije. ¿Y aquí estábamos haciendo esto? Porque hay que ser realista la gente. No. ¿Te acuerdas? Ni un cabrón, ni un cabrón vive en este mundo un siglo. Es raro aquella persona que dura un siglo. ¿Cuánto es un siglo? Un siglo son 100 años. Así sabe. Un hijo es su chingada madre, ahorita no dura ni 60, ni a los 70, porque no se pueden levantar de viejos, porque no se les pare la verga. ¿Te acuerdas cuando, te acuerdas cuando él te inyectó las nalgas? No, no, no sé. No, no, no. Estaban arreglando la banqueta, ¿te acuerdas? Que tenía gripa. Que tenía gripa. Dolor de hueso y todo. ¿Él fue el que te inyectó? Ah, no. Dale coca a este pleo, artongo, yetero, culopiato. ¿Él fue culopiato? ¿Quieres coca? No. Me tomando a la verga. Anda, dile a la coca que venga. Ah, mi mamá está haciendo coca, anda a jugar culiacán. ¿Y a goita? ¿Y a goita? ¿Y quién está haciendo ahí el queso? Un machito. Oh, Dios. ¿Ya lo descremaron, Gilberto? Sí. Bueno, es que ayer yo estuve aquí todo el día. ¿Ayer? Yo estuve en un rancho todo el día. Todo el día, sí. Cuenta, papá. Fíjate que ahí, gracias a Dios, no se golpeó. ¿No se golpeó? Fue una suerte del culiacán. No, 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 no. Te estoy mintiendo. No, 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 ahí está, esto es un pecho ahí, está. Tu velículo, ospieto, chico de tu chingada, tu vía, todo el tiempo ha tenido un chispleveria, todo el niño, Adulto, un chispleveria. Sí, fíjense, am Chileveria. El niño, ese pelнали, ese culopiato jodido. ¿Te hace enojar, Gilberto? ¿Te hace enojar a este plebe? Eche vato, cabrón ¿Qué le pasó, don Mario? Estoy esperando el agua ¿Se le acabó el agua otra vez? Aquí está en este panteón Gente sepultada Está la Pánfila Bocanegra Se ha pedido Bocanegra la Pánfila Está la Changona Debería de trabajar en el debate Está la Adela Está la Adela La Changona Está la Adela La Changona Está El señor que cuidaba la... Canta Te aplaudió, te aplaudió, verga, viste Sobre Sobre Cántale, pues Ándale, ten, que cántale, querés Le voy a hacer una entrevista Buenas tardes, señor ¿Cómo se encuentra? Pues yo me encuentro lo más que puedo de buen Porque hay que aceptar uno en la vida lo malo y lo bueno Yo ya les he dicho mucho a la persona Pero la persona cuando tiene gollete tiene una cara Y cuando se le va un ser querido tiene otra Que aguante el putazo Porque el putazo Llega Y... ¿Eso qué significa? Pues significa que Que hay personas Que se les muere el marido y dicen ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya me voy contigo! ¡Ay! ¿Qué voy a hacer sin ti? Son puras babosadas fíjitas a la verga Y después de que se muere el marido Que lo entierran y que ya se van a su casa ¿Qué pasa? Pues ya culean con otro Entonces... Entonces ¿Cuál era el llanto? Pues cuál era el llanto El llanto era pues nomás para estimular a la gente y ya A la verga Así es el llanto Y... Y... ¿No ha parchado? No ¿No le interesa a alguien de aquí de la bola para parchar? No, no No Están más... Están más culeros que la verga Los hombres estos que están aquí ¡Ay! ¡Vete a la verga putoto! ¡Ah! ¡Ah! Y... ¿Dónde se encontrará Adelaido? ¡Ay! No, no sé Pregúntale a él ¿Y la Adelaido? De tu casa ¿Y qué tan lejos está de aquí? No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... No sé... Porque podemos ir en el carro a buscarlo ¡No sé... ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡Vamos! ¿Qué es lo que se ha hecho? ¡No sé! ¡No sé!